El diario oficial de Castilla-La Mancha publica hoy la orden de convocatoria de varias líneas de ayuda para el campo. La más importante y cuantiosa, la PAC, con 720 millones de euros. El consejero de Agricultura dice que así se cumple el compromiso de aprobarla en los primeros días de febrero para 140.000 agricultores. Esto no había sucedido nunca en Castilla-La Mancha, es la vez que antes se aprueban las convocatorias de la PAC. Otra línea que se publica hoy, la destinada a fomentar la rotación de cultivos herbáceos de secano por un valor de 15 millones y medio de euros y una totalmente novedosa, la partida de un millón y medio de euros para el cultivo de plantas aromáticas. Sobre la PAC y su revisión, Martínez Arroyo dice que Castilla-La Mancha es la segunda receptora del país en estas ayudas y que nuestra voz debe ser importante. Su postura en torno a la orientación de esta política agraria es clara. Además de esa apuesta por los profesionales de la agricultura, creo que hay que tener especial consideración en la futura reforma de la PAC a los jóvenes y particularmente también a las mujeres, para dar mayor visibilidad al papel de la mujer en el medio rural. Por cierto, para hablar de la reforma de la PAC, el Gobierno convoca el 1 de marzo un foro con organizaciones agrarias, empresarios, sindicatos y ecologistas, entre otros. El objetivo, recabar propuestas.